¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómede Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un cuchillo de Victorinox. Sí, como lo estáis oyendo, un cuchillo de Victorinox que se lleva vendiendo más de 20 años y que seguro que muchos de vosotros ni siquiera conocíais. Hoy vengo a hablaros del primer cuchillo de supervivencia o cuchillo outdoor comercializado por Victorinox en toda su historia Hoy aquí, en Big Spain, el S.O.S. Boot. Pero antes, vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y como siempre, antes de enseñaros el cuchillo tengo que poneros en situación. La primera vez que lo vemos en un catálogo de Victorinox fue en el del año 2006. Aparece con la referencia 4.2253 y con el nombre de Outer Knife. Si os fijáis bien, en la parte superior también vemos más cuchillos, pero estos son de la marca española Muela. ¿Casualidad? Pues no, porque este cuchillo que ibais a ver también lo fabrica Muela pero por encargo de Victorinox. Recordemos que Muela es el distribuidor oficial de Victorinox en España desde hace muchísimos años y obviamente tienen un excelente trato y en muchas ocasiones trabajan juntos. Pero, ¿entonces este diseño es de Muela o no? No, no es de Muela. Este diseño es de una persona llamada Christoph Hagen, que es el fundador e instructor de una escuela de supervivencia suiza llamada Survival Outer School o lo que es lo mismo en este caso S.O.S. Aunque la idea es del 2001, no es hasta el año 2003, cuando este cuchillo sale a la venta por primera vez en las tiendas como un producto Victorinox. En resumen, Hagen lo diseña, Victorinox lo encarga y Muela lo fabrica. Como os dije, el cuchillo lleva en los catálogos de Victorinox desde el año 2006, pero en el año 2011 nos encontramos con una pequeña sorpresa y es que se empieza a fabricar una versión más pequeña llamada XS con una hoja de 9,5 milímetros de largo y la referencia 4.2252. La opción de los dos tamaños la tendríamos disponible hasta el catálogo de 2021, donde por última vez nos encontramos con esta versión pequeña. Ya en el catálogo de este año, en el del 2024, sólo quedaría la versión original, la grande, ya que la pequeña se ha descontinuado y no se fabricará nunca más. Por lo que, haciendo un breve resumen de todos los cuchillos outdoor que Victorinox tiene ahora mismo a la venta, tendríamos este SOS Boot y los dos Master Mic fabricados por Comercial Muela y los nuevos Venture y Venture Pro fabricados por Victorinox. En total, cinco cuchillos muy muy diferentes entre sí. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con el cuchillo, que como estáis viendo, viene presentado simplemente dentro de una bolsa de plástico transparente. Os recuerdo que este cuchillo es del año 2003 y aunque se sigue vendiendo a día de hoy, pues han querido respetar la presentación que se hacía hace más de 20 años. Y eso es algo que me gusta, porque como vais a ver el cuchillo en sí, el propio cuchillo no tiene nada que ver con los cuchillos que se hacen desde hace 8 o 10 años, así que bueno, el hecho de que lo hayan metido en una caja y lo hayan modernizado, pues no me gusta tanto, que sí respetan cómo se presentaba eso hace más de 20 años. Así que la presentación en sí, siendo este cuchillo, a mí me gusta. Dicho esto, vamos a sacarlo de la bolsa, vamos a ponerlo por aquí y lo primero que nos llama la atención es este pedazo de, digamos, de libro de instrucciones que viene tanto en inglés como en alemán, donde podemos encontrar especificaciones del cuchillo, técnicas para usar el cuchillo. No lo voy a abrir ahora porque al final del vídeo os lo voy a poner digitalizado para que lo veáis, ¿vale? Os voy a dar unas pasadas y la verdad es que resulta interesante, puesto que estas instrucciones os recuerdo que las da alguien importante y alguien experto en el tema survival y no es otro que el que antes os decía y que por la parte de atrás nos podemos encontrar. El amigo, aquí en inglés mejor, Christoph Hagen, fundador de la Survival Outdoor School, ¿vale? Así que entiendo que lo que hay ahí dentro no lo hace cualquiera, lo ha hecho un tipo que es instructor y que sabe de ello. Vamos a apartar esto por aquí y vamos por fin a ver el cuchillo que os digo que es una pasada, sobre todo para coleccionar, ¿vale? Para coleccionar productos de Victorinos, a mí me encanta este cuchillo, pero también es un cuchillo usable, totalmente usable, como vais a ver ahora. El peso total del cuchillo incluyendo la funda sería de 300 gramos y sin ella pesaría solamente 230 gramos. Como veis, viene dentro y acompañado de una funda hecha de piel de vacuno sin teñir. Funda donde en la parte central podemos ver el logo de la escuela, de hecho pone diseñado por la Survival Outdoor School. En el centro podemos observar lo que puede ser un laberinto o incluso el árbol de la vida. Dejadme en los comentarios qué os parece el logo porque no lo tengo yo muy claro. La funda, al igual que el cuchillo, está muy muy bien diseñada como vais a ver ahora. Vamos a mencionar una serie de cosas que me han llamado la atención y que quiero compartir con vosotros. Me gusta muchísimo el tema del ojal del cinturón, ¿vale? Como estáis viendo es un ojal de porte bajo, podemos decir, y me gusta mucho la curvatura que le han dado en la parte superior, que eso hace que encaje perfectamente en nuestro cinturón. Si no la llevase, si no llevase esa curvatura, digamos que el cuchillo se nos movería e incluso se nos subiría, pero de esta manera no. Al llevarlo colgado así, a la vez que caminamos, iría acompañando nuestra pierna, ¿vale? O nuestro muslo. Así que ya os digo, no han puesto sin más ahí un ojal, sino que lo han estudiado bastante bien. En esta parte de aquí tendríamos la travilla delantera, que ajusta muy bien el cuchillo e impide que se mueva. De hecho, he hecho pruebas prácticamente sin apretar y se mueve, o sea que cumple muy bien su función. Luego, otra cosa que me ha vuelto loco de esta funda es que, como estáis viendo, está cerrada en la parte delantera, ¿vale? Digamos que si yo soy diestro, la quiero llevar en la parte derecha de la cadera, ¿vale? Esto sería la parte de delante. ¿Esto por qué está cerrado así? Pues está cerrado para proteger el cuchillo de la suciedad y de los residuos cuando se mueve entre la maleza, ¿vale? Digamos que nosotros vamos caminando, aquí podemos encontrarnos con maleza alta, con plantas, con árboles, y entonces iría pegando aquí y no entraría nada dentro de la funda que pudiese, pues bueno, machacar un poquito el cuchillo, ensuciarlo y demás. Así que, ya os digo, eso me ha gustado también mucho. Y otra cosa también que me ha gustado es el tema de que en lugar de costura vienen remaches y eso hace que la funda nos aguante más y perviva durante mucho más tiempo. Por último, en la parte de abajo podemos observar un ligero agujerito, ¿vale? Obviamente para que si nos entra agua en la funda, pues salga por la parte de abajo. Y vamos ahora sí con el cuchillo. Para verlo, quitamos la trabilla, lo sacamos de la funda y lo ponemos encima de la mesa para hablar de sus características técnicas. Este cuchillo tiene un largo total de 245 milímetros, con un largo de hoja de 123 y un espesor de 4 milímetros. Os recuerdo que pesaba 230 gramos y 300 con la funda. Lo que más nos llama la atención, sin ninguna duda, es el diseño. Diseño antiguo y tradicional que nada tiene que ver con los cuchillos actuales de supervivencia o bushcraft. ¿Eso lo hace que sea menos llamativo? No, al contrario. Seguro que muchos de los que me estáis viendo os vuelve absolutamente loco este cuchillo que seguro que ni siquiera conocíais. Como no, hablamos de un cuchillo enterizo. Eso quiere decir que hay acero desde la punta hasta la parte de atrás. De hecho, todo es acero, menos obviamente las cachas y por lo que veo los remaches. El tipo de hoja que lleva, diríamos que es una especie como de clip point, fabricada en acero MOBA. Ya sabéis, un acero muy conocido y muy usado dentro del mundo de la cuchillería española. Digamos que es un acero podríamos decir parecido a un 420HC, pero en este caso este MOBA llevaría más retención de filo. La verdad es que es un acero bastante equilibrado y se suele utilizar mucho en España para el tema de la caza o el bushcraft. Voy a acercaros un poquito porque quiero que veáis la hoja que es una de las cosas más chulas que tiene este cuchillo. Como estáis viendo es una hoja muy polivalente donde podemos observar, digamos así, un vaciado a tres mesas. Se ve muy claramente, no obstante, para los que no lo sepáis, voy a explicaros un poquito como es esto del vaciado a tres mesas. En la parte, en la mesa superior, digamos así, nos encontramos con un vaciado plano que le da rigidez y fortaleza a la hoja. El segundo vaciado sería un vaciado cóncavo que permite que lo que cortes, madera, carne, etc., no se pegue a la hoja. Por eso, entre otras cosas, la mayoría de cuchillos de caza son cóncavos. Y en la parte superior nos encontramos con un vaciado escandi, ideal para tallar o trabajar la madera. Toda la hoja, como estáis viendo, tiene el mismo espesor incluida la punta y eso hace que la hoja sea muy, muy resistente. Otra cosa que me gusta muchísimo es el tema del lomo. Como estáis viendo, no lleva cremallera, pero sí que lleva aquí un salto, una portuberancia, digamos así, para que podamos poner nuestro dedo pulgar encima de esa parte y podamos hacer trabajos pues un poquito más finos. Y si antes hablábamos de lo bien diseñada que estaba la funda, no veáis el mango, que para mí es lo más top, sin ninguna duda, del cuchillo. Mango fabricado en olivo europeo, aunque entiendo y espero que sea olivo español. Ya sabéis que el olivo es una madera muy dura y resistente a la que le afecta muy poco la humedad. Voy a dar unas vueltas para que veáis lo bien hecho que está este mango. Como estáis viendo, es un mango súper súper ergonómico con una marcada dactilera que permite el agarre en diferentes posiciones. Si lo cogemos de esta manera, que sería la manera normal, vemos que está muy bien diseñado y que llena muy bien la mano y eso permite un agarre muy seguro y muy controlado. Al poder ponerlo en diferentes posiciones, pues digamos que podríamos correr los dedos hacia atrás en el caso de que quisiésemos, yo qué sé, pues machetear. No soy experto en cuchillos, los que sois expertos en cuchillos, algunos seáis los que me estáis viendo, así que dejadme en los comentarios qué os parece el cuchillo y sobre todo qué os parece el mango, que me parece lo más top y lo más estudiado de todo el diseño del cuchillo, sin ninguna duda. Incluso en el pdf que luego os voy a enseñar dicen que podríamos lijar algunas partes de este mango para tener otro tipo de agarres, digámoslo así. Y luego por último mencionar también la guarda, una guarda muy pronunciada, que cumple perfectamente su función. Mirad lo bien que queda en la mano. Es un cuchillo súper cómodo, es un cuchillo con el que podemos trabajar con él sin ningún problema y es que no sé, o sea, es verdad que es muy vintage, es verdad que es, fijaros el grosor que tiene en la parte central del cuchillo, aquí estrecha, 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 aquí ensancha, ensancha y vuelve a estrechar otro poco. Es increíble, o sea, me fascina este cuchillo. Así que nada, lo dicho eso, que es muy vintage, digamos así, que cumple perfectamente su función y si sois de los que os gustan sacar los cuchillos al monte y el tema bushcraft y el tema survival, pues este cuchillo, no sé, si además os gusta Victorinox tiene que ser ya la hostia para vosotros. Bueno gente, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo del primer cuchillo comercializado por Victorinox en toda su historia para el autor y la supervivencia. Y ahora os hago varias preguntas. ¿Os ha gustado el cuchillo? ¿Lo conocíais? ¿Os lo compraríais? En el caso de compraroslo, ¿sería para colección o para usar? Y por último, ¿queréis que este cuchillo 20 años después funcionaría realmente bien tal y como son los cuchillos ahora mismo en el mundo supervivencia y bushcraft? Bueno, pues todo eso, por favor, dejádmelo en los comentarios. Por otro lado, deciros lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, ¿dónde si no? ¿Aquí? ¿En Victorinos? No, en Victorinos no, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox y de Wenger. Nada más, venga, ahora sí, ya está, ya está. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!